Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré, solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente una coquillita por los pies. Prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres. One, two, three, caramba, dale más de corazón que caramba, dale al cuerpo así lo que caramba, solo se vive una vez. Quítate la reflexión que caramba, cuéntame la pasión que caramba, solo se vive una vez. Si te importa qué dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien, solo se vive una vez. Si te quieren amarrar con problemas y demás, no te dejes convertir, solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente una coquillita por los pies. Prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres. One, two, three, caramba, dale más de corazón que caramba, dale al cuerpo así lo que caramba, solo se vive una vez. Quítate la reflexión que caramba, suéltate la pasión que caramba, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Si te importa qué dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien, solo se vive una vez. Si te quieren amarrar con problemas y demás, no te dejes convertir, solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente una coquillita por los pies. Prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres. One, two, three, caramba, dale más de corazón que caramba, dale al cuerpo así lo que caramba, solo se vive una vez. Quítate la reflexión que caramba, suéltate la pasión que caramba, solo se vive una vez. Quítate la reflexión que caramba, suéltate la pasión que caramba, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. One, two, three.